La Barbie es la protagonista porque las muñecas ya reemplazaron al cuerpo humano. De la explosión de colores que van a ver en este muro, nos vamos hacia algo menos colorido y menos figurativo, algo más difuso. Del plástico vamos hacia algo más abstracto, quizás el espíritu, quizás lo almático. Gracias Tierra Violeta, gracias Diana Mafia y gracias Pau por colaborar con esta exposición. Gracias.